Estamos sobre la ruta nacional número 8 en la ciudad de Río Cuarto, dentro del ejido municipal de la ciudad de Río Cuarto. Estamos pegados al puente Antártida Argentina del Río Cuarto. Se llama Hotel de Campo Posada de la Esperanza. ¿Hace cuánto que tienen este hotel, Mario? Ocho años. Hemos cumplido el primero de mayo ocho años. ¿Qué tipo de características tiene? Porque vemos que es muy particular, es muy hogareño. El hotel es un pequeño hotel de campo, un hotel verde, un hotel que tiene todas las instalaciones preparadas para que se movilicen sin ningún problema personas con problemas de movilidad. Tenemos tres hectáreas de parque, mucha naturaleza, mucho sol, aire y agua pura extraída de las vertientes de Río Cuarto. ¿Quiénes son quienes eligen este tipo de hotel? La mayoría de nuestros clientes vienen del exterior, son extranjeros, de Europa, de Brasil, de Chile, uruguayos, tenemos gente hasta de Asia, de Japón, de Corea. Tenemos mucha gente del exterior y, por supuesto, mucha gente que reside en Buenos Aires, en Santa Fe y en Mendoza. Mario, ¿cómo están viviendo esta situación en particular? Vemos que en este momento está vacío. ¿Hace cuánto que no tienen una persona hospedándose en el lugar? Bueno, hace 60 días aproximadamente que estamos cerrados por disposición del Gobierno Nacional y por disposición del Gobierno local. Entonces, eso nos imposibilita poder recibir gente. Hemos tenido que cancelar reservas y las reservas que estamos recibiendo, porque el mundo sigue andando, la economía afuera de la Argentina sigue andando, las reservas las tenemos que cancelar y nos preguntan cuándo podemos abrir. Es más, ya tenemos reservas de brasileros para diciembre, tenemos gente de Portugal que quería venir en abril. Bueno, estamos tratando de ver cómo paliamos esta situación. ¿Cómo es después de ocho años tener que cerrar durante dos meses, no tener nadie en el lugar? Es muy triste, es muy duro tener que recurrir a nuestros ahorros para seguir afrontando la parte de la energía, el tema del mantenimiento, lo que se debía de salarios. Es muy duro, es muy duro y lo más duro es que no sabemos cuándo se va a poder revertir, cuándo vamos a poder abrir las puertas. Entonces, no podemos planificar a futuro. En el mundo ya se están haciendo reservas, hasta en Brasil, hoteles de primera línea que funcionan sin ningún problema, tomando todas las medidas sanitarias del caso. ¿Creen que eso se podría llevar adelante en la ciudad? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo llevamos sin detectar casos con coronavirus en la ciudad y en la zona? Creo que hemos logrado una madurez cultural suficientemente importante como para poder ser conscientes de en dónde estamos, por qué estamos y para qué estamos para atender a nuestros huéspedes. Mario, desde la municipalidad o desde la provincia, ¿han escuchado el reclamo por parte de la Cámara de Hoteleros, de las personas que tienen hoteles en particular? No, no, para nada. Hay una disposición a nivel nacional y a nivel municipal. Se está cumpliendo la catabla, tendrán sus razones, son los responsables de nuestra sanidad. Los respetamos, pero entendemos que no podemos seguir sin planificar nuestro futuro.